Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Estamos aquí en el último día de noviembre y hemos concentrado mucho en la vida de los santos y ellos fueron inspirados por la gracia de Dios, especialmente a través de las Sagradas Escrituras, o la Santa Biblia, Bible en inglés. Biblia de hecho significa los libros. Entonces, este es el libro de los libros y es algo que nosotros estamos pidiendo a Dios por su inspiración. Durante estas próximas semanas vamos a hablar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los 73 libros que encontramos en la Santa Biblia. Es algo que vamos a ver poco a poco. No creo que vamos a llegar a todos los libros, pero vamos a explorar muchos para que puedan saborear la gracia de Cristo en una manera nueva o de una manera más profunda de Dios mediante. Que el Señor les bendiga a ustedes, Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, nos vemos pronto.